¿Será este el punto de inflexión en las elecciones de 2024? Biden supera a Trump en una encuesta clave. En un sorpresivo giro de los acontecimientos, ¿podría el presidente Joe Biden estar ganando terreno sobre el expresidente Donald Trump en la carrera hacia las elecciones de noviembre? Una reciente encuesta nacional publicada por Fox News DeGiro sugiere que Biden podría estar tomando la delantera. Esta es la primera vez desde octubre de 2023 que Biden aparece delante de Trump en los sondeos de la cadena conservadora, marcando un cambio significativo en el panorama político. La última encuesta de Fox News muestra a Biden con una ventaja de dos puntos sobre Trump, 50 a 48. Este margen, aunque pequeño y dentro del margen de error, es significativo porque rompe una tendencia que se mantenía desde hace varios meses. En octubre de 2023, Biden apenas aventajaba a Trump por un punto. Ahora, parece haber mejorado su posición. Varios factores podrían explicar este cambio en las preferencias de los votantes. En mayo, una serie de eventos parece haber influido en la percepción pública. Uno, condenas y cuestiones legales. Tanto Trump como Hunter Biden han enfrentado condenas recientemente. Estos eventos pueden haber afectado la opinión pública de manera decisiva. Dos, economía en recuperación. Un informe positivo sobre el empleo en Estados Unidos ha mejorado la percepción de la gestión económica de Biden. Tres, políticas de inmigración. Biden firmó una orden ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo, una medida que busca abordar la crisis fronteriza, un tema sensible para muchos votantes. Desde la perspectiva republicana, la reacción a estos datos debe ser estratégica. A pesar de la ventaja temporal de Biden, es crucial considerar que las elecciones se definirán en los estados indecisos como Arizona, Georgia, Nevada, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Estos estados jugarán un papel vital en determinar el resultado final de las elecciones. La base republicana debe enfocarse en movilizar a los votantes indecisos y reforzar los mensajes claves sobre economía, seguridad y políticas de inmigración. Además, es importante recordar que múltiples encuestas y modelos estadísticos prestigiosos aún favorecen a Trump. Esto sugiere que la carrera está lejos de estar decidida y que hay mucho por lo que luchar en los próximos meses. Para aquellos que apoyan a Trump, este es el momento de intensificar el esfuerzo. Participar activamente en campañas locales, asistir a eventos y contribuir con tiempo y recursos son acciones esenciales. La unidad y la determinación serán cruciales para superar esta fase y recuperar la ventaja. Aunque esta encuesta de Fox News muestra a Biden con una ligera ventaja, la carrera presidencial de 2024 está lejos de ser decidida. Los próximos meses serán críticos y cada acción cuenta. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte al día con los últimos desarrollos, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas publicaciones. Gracias por tu apoyo.